¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí les saluda Enojón y Santos, bienvenidos a un nuevo video de Maquinitas Bueno, el día de hoy traemos una invitada muy especial Una amiga mía de la infancia que... Que... No le había hablado en mucho tiempo, pero ella me dijo hoy día que quería hacer videos Me contactó Así que, bueno, vamos a hacer un video con ella Aunque tiene... no quiere mostrar su cara porque dice que está gordita Pero bueno, aquí está Es ella Saluda Ahí está saludando amigos Hoy día se va a enfrentar contra mí en la maquinita Ahí está, es un poco tímida Así que bueno amigos, vamos a jugar hoy día Tenemos 60 créditos, así que vamos a enfrentarnos los dos Recuerden también irnos a seguir en Facebook Ahí les estaré dejando el link en un comentario fijado Así que muchachos, vayan a apoyarnos ahí también Que estamos dándole tarjetas Google Play a los 10 primeros fans destacados Vamos a empezar, a ver, vamos... Pero bueno, empiezas tú, empiezas tú Las damas primero, empiezas, coge a 3 Ok, le da las 3 medianas Que diga las 3 grandes Yo vi que mucho estaba dando esta, esta y esta Vamos a darle, vamos a darle Bueno, la sandía no, ni el bar tampoco Pero la naranja sí Ay, miércoles Vamos a ver cómo le va ahí Ok Bar, cerecita y manzana Ok 5 primeras Bueno, mi amiga empezó ganando 5 primeros Ok Bar, 77 Y estrella, vamos Nada Ok, las 3 medidas le dio mi amiga Veamos si le funciona Bar, sandía y naranjita Miércoles, nada Esta hora solo mi amiga va ganando 5 Le dio 2 a sandía y una naranja Veamos si le funciona Ay, casito Vamos otra vez ahí Vamos con esa sandía, por favor, por favor, por favor Nada, nada No está ni siquiera cerca Coco, bar y estrellita Vamos, 77 Bar y naranja Vamos con el 77 El bar y la naranjita Vamos Por 20, ok Bien, bien 20 a 5 Dale amiga Coge 3 amiga mía 77 Campana y bar Ay, casito Sandía Estrella y bar Vamos, 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 vamos Ok Las 3 medianas le dio mi amigo ¿Ustedes creen que va a ganar? No lo sé, amigos Nada 77 Estrella y bar Nuevamente Vamos con el 77 La estrellita y el bar Vamos Por 30 30 más 20 Delante 50 50 Y los 5 55 Total, ya vamos con mi amiga Le voy Ganando mi amiga Por demasiado Muchachos Muy bien Le estamos haciendo súper bien Ok, muy bien Muy bien ahí Muy bien ahí Ok, nos quedan 18 Dale amiga mía Coco Coco Naranja Y campanita Ok 10 para ella Son 15 en total Ella y 50 yo 77 77 Naranja y bar Nada Ella le da 77 Bar y campanita Uy, casito Yo 37 Bar y campanita Mismo Ay, casito Se queda en medio De las dos Ok Lo mismo le da Lo mismo le da Puede ser este el último tiro Vamos amigos Ahí vamos a darle a Bar A Estrellita Y a Sandia Yo creo que nos puede ir muy bien ¿Qué dices amiga? ¿Tú crees que nos puede ir bien? Mal ¿Ah? Mal Mal dice Vamos Bar Estrellita Y Sandia Nada amigos Nada Bueno vamos a seguir jugando un rato más Porque le ganamos la maquinita con mi amiga ¿Cuánto crees que hay que meter más amiga? 20 Dice 20 Ok Vamos a hacerle caso Vamos a meter unos 20 más Porque En honor a mi amiga que está que dice que metamos Y metamos Si quieren el número de mi amiga No se preocupen Está soltera Vamos a meterle 18 Para que sea Para que no 3 por 3 por Ah no Ah no si 18 Ay metí demasiado agua No vamos a ver ahí un ratito nomás Empieza Empieza tú Empieza tú Escoge 3 Escoge 3 amiga Bar Estrellita Y Sandia Bar 77 y Coco Vamos 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 Uy le di una de 4 Después yo le di una de 4 también No te preocupes Bar Sandia Y naranja No Coco Dos a Sandia Y uno al bar Uy Cualquiera de los dos premios Nada Vamos a darle Como quedan 7 Vamos a darle Vamos ahí Vamos ahí Dale un tiro de 3 Y aparte Uno al azar El azar es Uno más Dale dale Último tiro Puede ser este el último tiro No lo sé amigos ¿Qué dices? Hacemos un Bueno Hagamos un último tiro Pero entre los dos Vamos a hacer un tiro de 5 Un tiro de 5 Muchachos Ya para despedirnos bien Vamos a darle ese tiro de 5 Que este tiro de 5 Nos tiene que ayudar A despedirnos bien Con el bar Ahora elijamos 2 Cada uno Yo voy a elegir Naranja Y campana Mi amiga va a elegir Bueno 77 y estrellita Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Buenísima Por 20 Ok Otro tiro más Otro tiro más Coco y estrellas son míos El bar no es de nadie Sandia y 77 Es mi amiga Ah bueno Elijo 3 Entonces el bar es mío Vamos 20 Último tiro Último tiro Nos está yendo muy bien Un tiro de 3 Dale amiga Otro más Otro más Ok Vamos a darle Último tiro muchachos Este si es el último tiro Bueno Vamos a Sobrar los 28 Muy buena la verdad Muy buena Buen amigo Mi amiga dará los saludos Del día de hoy A ver amigo Dar el saludo A este que es Andrés Dar el saludo Un saludo para Andrés Mario Nieto Mario Nieto Uno para Abraham Augusto Y listo Esos son los saludos De hoy día Así que bueno amigos Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Y hasta la próxima Chau chau Un saludo Un saludo Gracias.